Uno de los delitos que más se ha incrementado en los últimos meses es el hurto de cables de electricidad y comunicaciones. Los grupos delincuenciales que realizan este tipo de actos ilícitos se aprovechan de la buena fe de los vecinos en los barrios y veredas para acceder fácilmente a las estructuras y simplemente realizar el hurto. Para ello se hacen pasar por funcionarios de empresas reconocidas en este tipo de servicios, utilizando uniformes falsos, herramientas y consiguiendo kilómetros de cable para luego revenderlos. En los últimos días las autoridades han dado duros golpes a estos delincuentes, pues están recibiendo en promedio 8 o 10 denuncias diariamente por parte de los ciudadanos. Los invito a ver una nota donde nos informan cómo capturaron una banda que a plena luz del día subía a los postes públicos sin ningún temor. Así operaban los SAMUD dedicados al hurto de cables pertenecientes a empresas de telecomunicaciones en Medellín y Copacabana, a donde llegaban dos miembros de la banda haciéndose pasar por técnicos para engañar a la gente. Se ha logrado desarticular un grupo de delincuencia común conocido como los AMUR. Esto se realizó en el barrio Tejelo y en el barrio Castilla de la Comuna 6. Allí se logran dos allanamientos y dentro de esto se logra la captura de dos personas, una de 21 años y otra de 24 años. La policía capturó a dos de sus integrantes tras igual número de allanamientos en los barrios Tejelo y Castilla y a otro más le imputó cargos en un centro carcelario. A la fecha llevamos 35 capturas en el área metropolitana por este delito, de las cuales 25 son en la ciudad de Medellín. La policía estableció que aunque hay habitantes de calle que se dedican al hurto de cable para intercambiarlo por drogas, en el área metropolitana también hay bandas que se dedican netamente a este delito. Este año, 1,095 metros de cable han sido recuperados en medio de diferentes operativos. Pero, ¿qué haría usted? ¿Qué piensan los ciudadanos de Medellín sobre este tema? Nosotros le preguntamos a los televidentes, ¿usted qué haría si pudiera usar un uniforme empresarial de uso privado por un día? No, no, lo rechazaría totalmente. ¿Por qué? No, es algo ilegal, no estoy a favor de ese tipo de acciones. Yo me lo pondría, no, como para experimentar, no. Los uniformes de estas empresas no pueden ser utilizados por ningún particular, son uniformes de uso privativo, si así se quiere, en este caso, de esas empresas particulares, no pueden ser utilizados por terceras personas. De ser utilizados por terceras personas, se estaría incurriendo en fraude, en usurpación de funciones, y no solo de funciones, sino suplantación de personas. Puedes estar incurriendo en un delito contemplado en el Código Penal como el hurto, y el hurto calificado y agravado tiene penas muy graves en Colombia, que van desde los 12 años, hasta los 28 años de prisión. Para este caso, hablamos con representantes de las empresas que ofician como contratistas para las grandes entidades de telecomunicaciones, y nos aclaran que ellos tienen estrictos protocolos de seguridad al interior de sus instituciones. Se entregan bajo un stock y bajo diferentes sistemas de información, el cual vienen controlados por la imagen corporativa y códigos si el cliente lo pide. Afecta la imagen, y de ahí implementamos mayores controles a nivel de organización para poder mitigar o eliminar el riesgo de posibles hurtos por parte de nuestros muchachos. Nosotros no trabajamos en la red, tanto externa como interna, porque lo queramos, es una solicitud. Las solicitudes que son domiciliarias vienen del usuario final, del cliente, la cual es muy fácil. Si yo no la pedí, debería validar que no debe llegar nadie a mi hogar. Todos los ciudadanos en zona urbana o rural tienen derecho a verificar mediante la solicitud de los documentos de identificación quiénes y por qué están trabajando en la infraestructura de telecomunicaciones o electricidad. Esto, según el ingeniero Briseño, se puede hacer pues finalmente ellos son empleados que están laborando en lo que sería un servicio público y como beneficiarios finales, los ciudadanos pueden indagar sobre los mismos. Ellos son directamente contratistas de nosotros, pero representando la imagen de EPM, pero siendo directamente de Inmel. Nosotros a cada empleado le damos indumentaria. Esa indumentaria viene inventariada de cada uno de los procesos que ellos tienen que hacer en campo. ¿Cierto? Posteriormente se realiza el proceso, se realizan las operaciones y por último se viene la entrega de la indumentaria. ¿Qué sucede ahí? El empleado tiene que entregar la indumentaria para nosotros poderle darle su paz y salvo y él pueda reclamar su liquidación. Posteriormente, ¿esto qué sucede? Cuando el empleado entrega el de la bodega a nosotros, el de la bodega inmediatamente elimina el logo tanto de nosotros como del cliente final. Muchas veces, los empleados de estas empresas deben llegar a su casa o apartamento para prestarle un servicio domiciliario. Por eso tenga en cuenta los siguientes consejos antes de abrir la puerta. Confirme si alguien en su casa solicitó el servicio. Solicite un carnet y una identificación personal. Llame a la empresa y verifique que las personas sí sean sus empleados. Si nota cualquier actitud sospechosa, comuníquese inmediatamente con las autoridades. Ya volvemos con más en ¿Usted qué haría?